Elvis encuentra su ritmo o tropieza. ¿Pueden los críticos evitar enamorarse de ella o les ha enviado a Heartbreak Hotel? Sigue viendo lo que han dicho hasta ahora. Elvis Presley fue un titán musical, pero también prosperó en otras formas de entretenimiento. Apareció en la pantalla grande muchas veces durante los años 50, 60 y 70, consolidándose como una estrella. Aunque murió en 1977, sigue vivo en la cultura pop con fans en todo el mundo. Es probable que la película Elvis, del director Baz Luhrmann, que cuenta con Austin Butler en el papel principal, no tenga problemas para encontrar un público, aunque éste tuvo que esperar casi una década para la película. Según The Grab, Elvis estuvo en el proceso de producción desde el 2014, cuando Luhrmann se vinculó al proyecto. Los fans no recibieron más que silencio sobre el progreso de la película hasta que Tom Hanks se unió al papel del coronel Tom Parker en el 2019. Después de que se supo que Butler interpretaría al rey del rock'n'roll, se completó el reparto y la fotografía comenzó a principios del 2020. Elvis estaba planeada para estrenarse en octubre del 2021, pero los retrasos relacionados con el COVID-19 empujó su fecha de estreno al 24 de junio del 2022 en Estados Unidos. Priscilla Presley dio su apoyo a la película, y su hija, Lisa Mary Presley, también dio su visto bueno. Algunos críticos también pudieron ver la película antes de tiempo. Según las críticas de Rotten Tomatoes, tienen mucho que decir al respecto. En el momento de hacer este video, Elvis cuenta con un 77% de puntuación de Rotten Tomatoes con un consenso que dice, La fórmula estándar de los biopics de rock se ve sacudida en Elvis, con la energía y estilo de Buzz Luhrmann perfectamente complementados por la sobresaliente interpretación principal de Austin Butler. Se trata de una actuación impresionante que la película no ganó por casualidad. A los ojos de muchos críticos, Elvis tiene mucho a su favor. Aunque explica que puede costar tiempo acostumbrarse a Elvis, Matthew Toomey, de The Film Pie, escribe que una vez que lo hagas, descubrirás que es un digno homenaje. También señala que la visión de Butler sobre Elvis es un punto de venta fuerte que vale el precio de la entrada. Jane Nelson, de Radio Times, también elogia a Butler y menciona que el estilo llamativo y colorido de Lorman no pudo prestarse mejor a la producción. George Simpson, de Daily Express, señala, La película es, en última instancia, un homenaje apropiadamente exagerado a una de las personas más famosas de la historia del entretenimiento. Simpson advierte que los espectadores no deben esperar una exactitud histórica, y aconseja que uno de los muchos documentales centrados en Elvis que hay por ahí les serviría para explorar la historia de su vida. Zuo Ningtsu, de Awards Daily, afirma que Elvis tiene todas las características para ser una de las candidatas a los Oscars, sobre todo en lo que respecta a la interpretación de Butler y a los aspectos técnicos. Tengo que decir, no podías tomar tus ojos a Austin Butler. Dicho esto, muchos críticos que pudieron ver la película antes de su estreno no quedaron tan impresionados. Peter Bradshaw, de The Guardian, señala que la aproximación de Austin Butler a Elvis Presley le pareció útil, pero no cautivadora. Escribió, Tal y como está, esto es sólo otro ejercicio de imitación de Elvis. Su labio superior se mueve sin ningún propósito. Adam Solomons, de Awards Watch, disfrutó de lo que Butler y Tom Hanks aportaron, pero Solomons escribe que cree que sus esfuerzos no fueron suficientes para mantener unido una película que es desordenada. Richard Lawson, de Vanity Fair, presenta sentimientos similares en su crítica titulada Austin Butler, es lo único que funciona en Elvis de Baz Luhrmann, concluyendo, Elvis presenta lo espectacular, pero tiene poco que decir cuando las luces están apagadas, y es sólo el hombre, aferrándose a encontrar la compra en la creación de su propio legado. Jake Cole, de Slant Magazine, se mostró decepcionado por la superficialidad de la historia y la falta de interés en explorar los matices de la caída personal y profesional de Elvis. El tiempo dirá cómo responderá el público en general a Elvis, y a todo lo que incluye en sus casi 160 minutos de duración. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.